¡Carinita! Y en este caso vamos a hablar de los 473 años de nuestra ínclita ciudad de La Paz. Y en este caso vamos a hablar de las tradiciones que se tenía, la paz de antaño, pero con los niños. Sí, mira, el Centro Cívico Cultural de los Paseños hace 30 años viene haciendo todas estas actividades. Ya empezamos con la Isa de la Bandera, hicimos el concurso de arreglos florales con las floristas del Mercado Lanza. Ayer estuvimos en una gran serenata paseña, continuamos hoy con la condecoración de nuestras autoridades y de los personajes que van a sobresalir. Y terminamos en un gran desfile este domingo, 24 de personajes de antaño, te comento, que va a ir desde San Francisco hasta el Prado. Desde las 9 de la mañana invitamos a toda la audiencia. Vente aquí, a ver, les vamos a decir si pueden modelar, por favor, a nuestras chulitas. ¿Verdad? Ahí, quiero que vean los detalles, desde las botitas, la poliera, la mancanchita, o sea, absolutamente no olvidamos ningún detalle, ¿no? No, mira, la mujer de antaño justamente tenía toda esta vestimenta y pues queremos retomar todo lo que era la paz de antes, que es el producto del Centro Cívico Cultural de los Paseños. Ahí está, a ver, ¿podemos hablar con ellos? Claro. A ver, bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Ana Prieto y estoy orgullosa de ser la dama de antaño de la Fundación de La Paz. Ahí, por favor, una pasarela, vean los detalles desde los zapatitos, el sombrero, el paraguas y estos vestidos que eran característicos. Hola, mi amor, ¿cuál es tu nombre? Mi amiga. Hola, amiga. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mira. Samira. Samira. ¿Te gusta estar vestida así? ¿Sí? ¿Puedes modelármelo? ¿Sí? Ya, a ver, vamos, vamos, vamos a modelar. ¡Eso! ¡Qué capa! ¿Qué le estás indicando, mi amor? ¿Cómo tiene que modelar? Que tiene a levantar el vestido. Ah, tiene que levantar el vestido, la pollera. ¿Y cómo tiene que levantar? ¿Así? Así. ¿Y luego tiene que sonreír? Sí. ¿Y cómo tiene que sonreír? ¡Eso! A ver, ¿me lo puedes modelar? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Ana Valentina Rivera Loza. Ana Valentina Rivera Loza, por favor, con ustedes, ella. Ana Valentina Rivera Loza, modelando también. Hola, mi amor, ¿cuál es tu nombre? ¿Y te gusta decir la pollera? Sí. Sí, a ver, también ella va a hacer su pasarela. Esa sonrisa, no nos cambiamos por nadie. ¿Cómo estás? Buenos días, soy Ariadne Rivera. Vamos a festejar a La Paz. Sí. ¿Podemos modelar? Sí. Sí, eso, me encanta esa alegría. Aquí tenemos también una pareja de antaño. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Pues mi nombre es Christopher y... Ay, no sé, estoy un poquito nervioso. Ay, tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es tu nombre? Nathalie Rivero. Nathalie Rivero. ¿Nos puedes explicar un poquito tu vestimenta? Pues sí, pues estamos vestidos como estamos vestidos antiguamente y pues... Muy elegante. Sí, la verdad me ha gustado. La verdad es muy elegante. ¿Te gusta estar así elegante? Sí. ¿Y a ti también? Sí. ¿Podemos hacer la pasarela, por favor? Eso, y luego aquí está mi pequeñita. Véngase. Véngase, mi amor. Oh, mi vida. ¿Te voy a dar una galleta ya, mi amor? ¿No quieres galleta? Le vamos a regalar una galleta, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Hola. ¿Te gusta estar vestida así, mi amor? Sí. Eso, una pasarela, por favor. Y aquí vemos un pequeño caballerito. Todo, todo, es una pequeña muestra nada más. Bruno, que no quería modelar. Y bueno, aprovecho que me estás dando justamente para poder invitar a toda la audiencia a que puedan estar en el gran desfile de costumbres y añigerías el domingo desde las nueve de la mañana desde San Francisco hasta el Prado. Y quiero también agradecer a toda la honorable alcaldía municipal, el Negrito Arias, nuestro gran alcalde, y a Rodney Miranda, que siempre han estado ayudándonos en todas estas actividades y colaborándonos siempre en todo lo que es cultura. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, con esta bella imagen yo creo que vamos con más, porque en realidad estamos festejando a La Paz de esta manera, recordando esos años mozos y bellos de nuestra bella La Paz con los niños, como tiene que ser. La Paz con los niños, como tiene que ser.